Editar un video es lo que para muchos, no todos, es algo bastante tedioso y nos toma mucho tiempo. Pero con estos 5 tips, tú vas a poder editar tus videos muchísimo más rápido. Hey, hey, ¿cómo están? Bueno, estos son los 5 tips que yo utilizo para editar con mayor rapidez y que sea muchísimo más sencillo. Es importante mencionar que estos tips te van a funcionar en cualquier clase de software, ya sea DaVinci, Premiere, Final Cut, el que tú estés utilizando, ya sabes a qué me refiero. Lo importante es que los utilices porque esto va a ser muchísimo más sencilla tu forma de editar. Primer punto. Este primer punto va un poco más con lo que es la grabación. Sí tiene que ver con la edición, pero la ejecución va en la forma de la grabación. Es que escribas bien los puntos que vas a mencionar. No es necesario que te los aprendas como perico y que los estés repitiendo todo el tiempo. No, lo importante es que dejes espacios entre estos puntos. Porque de esta forma tú vas a poder ver en el programa de edición el clip y los pequeños espacios entre cada uno de ellos. Si haces este tipo de silencios, tú vas a poder observar y rápidamente cortar en donde están las líneas de audio porque sabes tú perfectamente al momento de grabar que guardaste estas distancias para poder hacer un corte entre punto y punto. Así, cuando te des cuenta, vas a poder editar esta parte lo más pronto posible, ya que por lo general es en donde más tiempo nos tardamos al momento de hacer video. Si vas a hacer un blog, también practica esta técnica. Puedes grabar de diferentes puntos al momento que tú estás haciendo tu blogging. Esto va a ser mucho más sencilla la parte de la edición y podrás recortar mucho más rápido. Segundo tip, agiliza lo que es la corrección de color para tus videos. El uso de los LUTs hoy en día es muchísimo más común de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la herramienta o el hecho de utilizar los LUTs nos agiliza la corrección de color. Ya no es estar creando o estar poniendo en Lumetri todos los ajustes para machear lo que son tus colores. Es importante que tú cada vez que estés generando un video, crees en cierta forma, sobre todo cuando cambiaste de ambiente o cambiaste de locación. Pues sí, cuando tienes diferentes iluminaciones, pues te va a afectar por completo esta parte. Entonces, de esta forma, cuando tú generes estos pequeños LUTs, vas a poder corregir próximamente otro tipo de videos. Esto va a agilizar mucho más el tiempo para la parte de lo que es la edición de corrección de color. Sobre todo cuando estás haciendo ya tomas muy repetitivas. Volvemos al mismo caso. Cuando hacemos tomas así, hablando, directo a la cámara, en un ambiente controlado y que es el mismo prácticamente para tus videos, es mucho más sencillo y más rápido agregar un LUT de color y automáticamente tendrás sin problema la misma textura y el mismo tono. Si no sabes cómo crear los LUTs, no importa, puedes comprarlos, por ejemplo, los de Chuck Ross, que ya sabes dónde están, están en la página. Y esto, al final de cuentas, te van a funcionar para que tú puedas utilizarlo en diferentes clips. Es importante que sí aprendas a corregir de color porque no todos los LUTs son perfectos. Y puedes reajustar dependiendo la forma en la que grabes, porque tú no sabes cómo se grabó ese video cuando crearon esa corrección de color. A lo mejor la temperatura era más fría y tú la tienes más cálida. Eso es importante que tú lo sepas para que cuando metas un LUT, solo ajustes esas partes y listo. Está solucionado el problema. Tercer tip. Si tú crees que en este tipo de videos en donde estamos hablando a cámara, pues casi casi nos aprendemos el guión por completo de lo que escribimos y no nos equivocamos. Bueno, pues déjame romperte tu corazón porque realmente no es así. Nos equivocamos muchísimo. Sobre todo que a veces tenemos al hablar ciertos muletillas o modismos. Esto al final de cuentas, cuando estamos editando el video y que ya hicimos en combinación con el punto 1, pues prácticamente puede ser sencillo que lo corrijamos con este tipo de cambios de encuadre. En donde al final podemos hacer acercamientos hacia la persona con un corte y no nos damos cuenta qué pasó al momento de estar hablando. O un alejamiento también porque esto también ayuda a que tú no distingas entre si hay un error o no. No siempre es por un error. Porque si no, ahora cada vez que vean estos movimientos, pues en mis videos van a pensar que yo estoy haciéndolos a propósito porque me equivoqué. Y sí, me equivoco mucho. Déjenme decirles y ser sincero. Pero me ayuda este tipo de cambios de encuadre para poder corregir estos errores. También no solamente te va a ayudar para corregir los errores, también te ayudan para hacer mucho más dinámico tu video y que el cerebro del espectador descanse. Podrías agregar ciertos clips que pueden funcionarte como de B-roll. Que van a ser un poco interesantes. Por ejemplo, en este tema que estamos hablando de lo que es la edición. Pues enfócate en ciertos B-rolls que estén hablando sobre el mismo tema. Esto impulsará muchísimo más tu edición y vas a hacer que sea mucho más visual y dinámico. Antes de que continuemos con el video, si quieres mejorar tus habilidades y técnicas para crear contenido, está disponible lo que es el manual del creador en la página de Ross Producciones. Una serie de 11 videos en donde te explico todo lo que he aprendido a lo largo de mi experiencia para poder mejorar en la creación de contenido. Sobre todo, si tú estás empezando a crear contenido o estás completamente con el objetivo de crecer tu creación de contenido, este manual del creador es tu guía perfecta para poder mejorar tus habilidades. Pero sigamos con el video. Cuarto tip, apréndete los comandos de shortcuts de lo que es el programa que tú estás utilizando. Los programas de edición tienen muchísimos shortcuts en lo que es el teclado. ¿Por qué? Imagínate que nada más, vamos a poner este ejemplo. ¿Cuánto tiempo vas a gastar en aplicar lo que es la herramienta sencilla de corte para cortar un clip? Y estás nada más todo el tiempo moviendo el mouse hacia la selección de la herramienta. Cuando lo único que tendrías que hacer es picar una tecla y automáticamente cambia. Reduces por completo el tiempo en la edición. Ya sé, suena tonto y la mayoría de las personas que estamos en el mundo de la edición ya no sabemos sobre todo este tipo de atajos. Pero así como este, hay muchos más que te pueden reducir mucho más el tiempo en la edición. De verdad que entre menos pases editando, vas a poder crear muchísimo más contenido. Y esto, pues en cierta forma vas a crecer más en lo que es tu marca personal. Si no te sabes cuáles son los shortcuts de tu programa que estás utilizando, es muy sencillo como ir a los ajustes y buscar lo que es el teclado. También viene la lupa si no sabes bien en dónde están y puedes ponerle shortcuts o atajos de teclado y automáticamente te van a aparecer. Sí, tú los puedes ajustar. Y quinto tip, no sabes la potencia que tiene este tip porque hace un tiempo yo no me daba cuenta de esta fuerza que tiene. El cambiar la música a lo largo de lo que es tu video. Por lo general al inicio cuando estamos empezando es una de las puntos que más flojera nos dan. Y que dejamos la canción o la copiamos y la repetimos varias veces a lo largo de todo nuestro video. Pero no sabes la potencia que tiene el hecho de que estemos cambiando la musicalización de nuestro video para enfatizar diferentes acciones o diferentes puntos. Sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, este clase de videos de diferentes tips. Es muy importante tener un tipo de video para un punto, para otro punto y para otro punto. Esto, además de ayudarte a que sea un poco más ágil tu video y que retengas un poco más la tensión, pues sí, en cierta forma te va a ayudar a que sea mucho más dinámico y va a ser más interesante. Quiere decir que cuando hablemos de un punto, podrías hasta meterle un poco de tensión con lo que es el estilo de la música. Y sí, ya sé qué es lo que vas a decir o que estás pensando en este momento. Que prácticamente este punto te haría un poquito más lento en lo que es tu edición. Y sí, podría ser. Pero si lo combinamos con todos los demás puntos, sobre todo con el primero y con el segundo. Créeme que vas a poder reducir muchísimo tiempo en lo que es tu edición. Y con esto vas a poderle dedicar un poquito más a detalle a los puntos que son importantes, que van a impulsar muchísimo más tu video. Como es este o el crear y ponerle efectos de sonido a un video. Esto, créeme, que hace muchísimo la diferencia cuando auditivamente le pones un poquito más de, pues, interés a lo que es tu video. Pero bueno, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Coméntame qué técnicas son las que utilizas tú para editar y qué habilidades has aprendido para poder, a lo largo de tu experiencia, pues, reducir los tiempos, sobre todo en la edición. Yo soy Chuck Ross. Suscríbete a mi canal, dale like y click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!